Lo que somete un equipo como el Celta, fíjate que aquí vemos como es con el hombro, como la peina a Brian Méndez y a partir de ahí se sueltan las marcas y es Antimina el que aparece en el segundo palo. Absolutamente eso lo hay que decir también, ¿no? Por lo que un inicio prometedor para...